Y habito entre nosotros, para él toda la gloria, toda la gloria, al que divide la historia. Arre burriguito, arre burro, arre, arre burriguito, que llegamos a ver. Arre burriguito, vamos a ver, de mañana es fiesta y al otro también. En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad. En Navidad, para que nunca te canses de bondad. En Navidad, para que un día te enseñe la verdad. En Navidad, para que el viento te siga el caminar. Campana sobre campana. En Navidad sobre campana una. Asómate a la ventana. En Navidad. Verás al niño en la cuna. La verdad lo vivimos con mucha alegría por todo el apoyo también que nos están brindando. La verdad somos un grupo nuevo y hemos tenido una acogida que no te imaginas. Y la verdad nosotros estamos muy agradecidos y creo que ese es el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros en esa Navidad. El cariño de toda la gente. ¿Cuáles son sus proyectos para el próximo año? Nuestro proyecto, como todo artista, ¿no? Buscar los premios, cualquier premio internacional, pero reconocernos. Pruplicar a día en ese libro que tú... Se acerque el momento y el regreso en mí de tu Mari para ti. Es ese lugar Tengo tu pecho Para perdonarnos Tu voz El amor verdadero Que está Y ya quiero tener El Señor Pronto que crea la noche buena Pronto que viene El verdadero amor Pronto que nace Para tu casa Nuestra vida Es de entregarse Hay que preparar El corazón Pronto que llega La fiesta grande Pronto que viene La historia cambió Pronto que nace El mundo no nace Nuestra vida Es de entregarse Hay que preparar El corazón No reparar El corazón Arriba Buena vida Arriba Arriba Buena vida Pronto que viene Pronto que viene Pronto que viene Pronto que viene En mi vida Yo creo que eso es lo más importante Más allá de las luces Y de los regalos Agradecer a la vida Agradecerle a Jesús A Dios por la vida ¿Dónde más se van a estar presentando? Vamos a llevar tres shows de estos A Manaví A distintas ciudades de Manaví Ángeles cantando está La dulcísima canción Las montañas sué jodan Como fiel contestación Vamos arriba ¡Gloria! ¡Gloria! Y de Chelsis ¡Gloria! 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 He cogido su realidad Ano te pasas Conciente Voy a llevar a cortar el que son más cerca de mí Belén, campanas de Belén, de los ángeles no, para que vuelvas me traer Belén, campanas de Belén, de los ángeles no, para que vuelvas me traer Yo creo que la Navidad es un excelente momento para poder reflexionar de tantas cosas Entre ellas, el verdadero significado de la Navidad, que es Jesús, es el amor que Dios nos entrega y por el cual podemos subsistir Yo no tengo quien me lleve y no sé qué camino elegir Y dice Llévame María, llévame a Belén, sube el tiempo bonito, llévame contigo también Estoy muy contenta de estar de nuevo, la primera vez que lo hicimos fue hace dos años Y el anterior año no pude estar aquí, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir este año Y el próximo y el próximo, a que les mando un saludo enorme, que pidan Miénteme y Mil Colores Y todas las canciones de Narradios, que sigan escuchando y apoyando a los artistas nacionales Porque somos por ustedes donde estamos Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre, con asombro Ustedes Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre, con asombro Aquel que ha hecho la luna, las estrellas y las madrugadas Aquel que todo veaba, el sol de mar las mañanas Aquel que todos pensaban, poderoso guerrero sería Aquel con armas creía, a su pueblo liberaría Aquel que todos pensaban, poderoso guerrero sería El mar las mañanas He visto hoy tan, tan divino Me puse en un pesebre con un poquito de frío Con asombro, con asombro Yo contemplo el pesebre con asombro Con asombra y con asombro Yo contemplo el pesebre con asombro Dice el niño que está en la cuna Yo me arrebentaba, yo me arrebenté Yo me sufrimiento, yo me rompé Los pañales te han robado María, María, ven acá corriendo Que los pañales los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañales los están robando Tengo puesto nacimiento en lo rico de mi casa Con pastores y pastoras de un palacio en la montaña Allí viven rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes ¡Abre borillito! ¡Abre borillito! ¡Abre burlo! ¡Abre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Abre borillito! ¡Vamos a ver! Que mañana es que estalla el otro también En el cielo hay una estrella Que los reyes van con guía Hacia Belén Para ver A Dios el hijo de María Bueno, pasanos monarca Sele la gente al camino Y a leyes van con ella Para ver Haciendo niños Por supuesto, sí, yo muy contento También de a un ladito los intrepios Para cantar con este grupo Porque está espectacular la música El repertorio Imaginada, es un canto a la Navidad Quería nacer Donde nadie imaginaba Donde nadie imaginaba En un pobre pesebre Pero lleno de amor y gracia Tan humilde, tan sencillo Nadie hay como mi niño Tan humilde, tan sencillo Y nadie hay como mi niño Hasta nacido en un pesebre Para ser nada más sencillo Sencillo de corazón Y nadie hay como mi niño Amigos de MadoTV Me encuentro con nada más y nada menos Que con Michael Michael, formando parte de Enciende una blanca Navidad Sí, pues estamos pasándola súper bien Con toda la gente acá de Guayaquil Gracias por haber venido Muchísimas gracias por abrir sus corazones Porque ya se acerca la Navidad Que es lo más bonito de pasar en familia ¿Qué significa la Navidad para Michael? Bueno, es muchas cosas Es unidad, es familia Y más que todo alegría Porque tú lo pasas con la familia De lo mejor de lo mejor ¿Cómo vas a pasar tu Navidad? Obviamente pues con mi papá Con mi mamá Pues con todas mis hermanas Mis primos, toda la familia en sí Y pues a comer muchísimo obviamente Inquieto de dientes Así era Jesús Hijo de la Navidad Que vino a ser la luz Que le aceptó Y que el pueblo se metió Y su padre le pidió Que el diente queda a Dios Estos papás Sí que sabían Escuchar A su rito Escuchar Jesús, José y María Que lo haya el corazón Y el almohadrida Jesús, José y María Que sean el ejemplo de mi familia ¡Oh, se va a caer que no lo vencer! ¡Ay, que toda la familia Se hablen y se amen Y se traten con amor Y que los hijos obedezcan Jesús, José y María Que sean el ejemplo de mi familia Jesús, José y María Que doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Que sean el ejemplo de mi familia ¡Suscríbete! Rescatar el verdadero mensaje ¿Verdad? El cumpleaños del niño Jesús Y para nosotros es una felicidad inmensa Poner en el escenario Este show Bueno, que tiene de todo Y estamos felices Que la gente le haya pasado tan bien Cuéntenos ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Qué otros lugares van a recorrer? Bueno, Dios Creo que nos ha bendecido Vamos a Pedernales Este año El 21 de diciembre Y vamos a estar en el Carmen, Manaví Ella es Navidad Navidad llegó Alé, alé Alé, alé Nació Jesús Alé, alé Él vino por ti Él vino por ti Alé, alé Muchísimas gracias, Juanita Muchas gracias Y este fue el evento Enciende una blanca Navidad Con cámaras de Darwin Montero Informó Álvaro Zambrano Maos TV Rompiendo los esquemas Gracias por ver el evento Gracias por ver el evento